Increíble gente, nuevo truco de Frozen Money funcionando actualmente después del DLC San Andreas Mercenaries como estáis viendo aquí Pero antes de empezar tenemos 70% de descuento en nuestra página web CriticalGTAV Aquí veis un antes y un después de un cliente que ha confiado en nosotros y su opinión Así que síguenos también en Instagram que es CriticalGTAV para así no perderte ninguna novedad ni ningún regalo de GTA V Pero bueno tendrás mi página web y mi Instagram para ser millonario en la descripción de este vídeo Sirve para Play 4, Play 5, Xbox y PC 100% seguro sin baneos Así que dicho esto vamos a comenzar ya con este truco que es el Frozen Money después del parche Bien, lo primero que haremos será como antes, vamos a cambiar personaje Tenemos que meter eso sí todo el dinero al banco, tenemos que tener todo nuestro dinero del personaje principal en el banco Una vez lo tengamos ya le damos a cambiar personaje y vamos a borrar el segundo personaje Como antes hacíamos, bien borramos el segundo personaje y creamos el segundo personaje de nuevo Le damos a que sí, a que queremos copiar el nivel y todo eso Y después le damos a que no queremos modificar el aspecto y eso que os saldrá una alerta, vale Bien, ahora todo es como antes, verdad Estamos aquí en la sesión, me pongo el modo pasivo para que no me maten Y lo que haremos será comprar, pero esta vez lo que cambia es que vamos a comprar de uno en uno ¿Por qué? Porque ahora cuando compra sale el auto guardado, vale Aquí está el deluxo, necesitáis obviamente 5.750.000 Y es importante que antes de que salga la rueda cargando abajo Es decir, nada más que le deis a comprar, se va a comprar, no os va a pedir ni garaje ni nada Nada más que le deis a la X para comprar como yo, desconectáis el internet Boom, rápidamente desconectáis el internet Lo compráis y desconectáis el internet Si sale abajo a la derecha la rueda cargando, perderéis el dinero Así que es eso, comprar un deluxo y rápidamente desconectar el wifi Ya sea desde ajustes o desde el cable Yo lo hago por cable porque así no falla Ahora nos enviará al modo historia y nos unimos al modo online nuevamente Y ya conectamos el internet, vale Y eso que yo lo hago con cable porque no falla Yo nada más que saco el cable, se desconecta y así no pierdo el dinero Así que bueno gente, este es el nuevo Frozen Money que está funcionando Es lo que podemos hacer Tal vez os da tiempo a comprar dos o tres deluxos Pero bueno, yo lo hago con uno porque así me aseguro de que no pierdo el dinero Ya que con el cable de internet al desconectarlo, se desconecta Aquí como veis ya tengo el mismo dinero de antes que era 8 millones Más el deluxo Pues que obviamente esta cuenta era nueva, no tenía nada Porque acabo de crear el personaje Y tengo el deluxo gratis como es el Frozen Money Que es para comprar coches gratis Aquí tengo el deluxo y ya habréis visto que tengo también los 8 millones Y cuando venda este deluxo tendré 11 millones, vale 3 millones 250 mil más que al principio Así que disfruta de este truco Vamos a buscar nuevos y mejores Y si queréis ser millonarios sin hacer truco, golpes, atracos Entrad en nuestra página web CriticalGTA5.co Y te vamos a ayudar a ser millonario Como veis aquí ya tengo 8 millones que tenía antes Más los 3 millones Simplemente ingresamos todo el dinero al banco Hacemos un auto guardado cambiando un accesorio Y repetimos el truco ¡Gracias! ¡Gracias!